Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Telegram, en Facebook, en Instagram, por supuesto, en Twitter. Y también nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp pidiendo información sobre la cadena al teléfono que aparece en sus pantallas, el 669-728-673, con el mensaje Quiero Información y recibirán toda la información de la cadena y su programación. La Eurozona ha escapado la recesión. Hay muchos datos ya evidentes del cuarto trimestre del año 2022 en los que la Unión Europea y la Eurozona han podido evitar una recesión que ha sido fundamentalmente, ¿por qué? Por un invierno mucho más suave de lo esperado y, por lo tanto, un problema energético que se ha reducido. Y, por supuesto, por la bajada de las materias primas en los mercados internacionales que ha permitido que las importaciones de materias primas hayan sido menos caras para la Eurozona. En ese contexto, el Gobierno de España ha vuelto a lanzar las campanas de la euforia y el mensaje propagandístico para decirnos que España es el país que más crece de Europa y que España tiene un crecimiento robusto y una situación absolutamente envidiable por parte de los demás, porque todo el mundo pide consejos para entender cómo puede irle también a España. Los datos son completamente diferentes. Para empezar, el Producto Interior Bruto del año 2022, datos del INE, muestra que solamente se ha recuperado la economía un 2,7% en términos anuales y que desde el tercer al cuarto trimestre la economía se ha estado frenando de manera muy relevante. No solamente demuestra eso, sino que en el cuarto trimestre el consumo de los hogares ha caído un 1,8%. La inversión ha caído un 1,2% después de haber caído un 0,8% en el tercer trimestre y las exportaciones han caído también un 1,1%. En este gráfico que les estoy mostrando se refleja la evidencia de que España sigue a la cola de la recuperación en Europa. Esta recuperación ya ha llevado a la mayoría, a todos los países de nuestro entorno a recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 y España todavía se queda a la cola, España todavía no recupera el Producto Interior Bruto del año 2019. Tampoco es el país que más crece en el año 2022. Ahí podemos ver cómo países como Irlanda, etcétera, han crecido mucho más que nosotros, pero además es que ellos sí han recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Fijaos, en estas estimaciones del Banco Central Europeo que podéis ver en la pantalla, lo que se muestra es la senda de crecimiento entre 2019 y el año 2024 estimado. El último país es España, todo eso incluyendo el aumento más elevado de endeudamiento de todos los países de nuestro entorno. Pero es que esto es interesante porque nos dicen que España es un ejemplo de crecimiento cuando se va a quedar, si lo consigue en el año 2024, estimaciones del Banco Central Europeo, con un crecimiento en todo ese periodo 2019-2024, un lustro perdido al 0,7%, muy por debajo de Alemania, República Checa, etcétera, pero ojo, muy por debajo de la media de la Unión Europea, muy por debajo de la media de la eurozona y ni comparación con países como Irlanda, como Polonia, como Chipre, como el Luxemburgo, como Países Bajos, etcétera, pero muy por debajo de Grecia o de Portugal. Esto es absolutamente relevante porque esa retórica, esa narrativa de euforia con la que nos están hablando constantemente, hay que ponerla en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Ningún gobierno de estos que hemos visto en la eurozona ha tirado tanto de endeudamiento y de gasto como ha sido el gobierno español. En este próximo gráfico que os voy a enseñar veréis como el aumento de deuda es prácticamente de 9 euros de deuda pública por cada euro de Producto Interior Bruto generado por toda la economía, ojo, de deuda pública. Y es importante poner esto en el contexto porque, claro, cuando se tira con bala de rey, como ha hecho este gobierno, pudiendo gastar todo lo que quería, con el déficit descontrolado, con el gasto público más elevado que podía querer, con unos presupuestos que no tenían por qué pasar los controles y los límites de Europa. Y encima deja a la economía con la peor recuperación, a la cola de Europa en recuperación, es absolutamente preocupante. Y nos debemos preocupar porque vamos perdiendo puestos en crecimiento, vamos perdiendo puestos en renta disponible, vamos perdiendo puestos en capacidad de recuperación de la economía, y el gobierno se felicita diciendo a la gente que le quiera creer que somos el país que más crece de la Unión Europea, que es empíricamente falso. Bienvenidos a Economics y un corte y seguimos. A los ciudadanos les gusta el progreso, pero no les gusta el cambio. Los ciudadanos son aversos al cambio y uno de los factores importantes en economía es el miedo. Tenemos un vídeo de una gran economista, Pilar Jericó, que habla mucho sobre estos temas y que nos puede dar algunas ideas muy interesantes sobre ese miedo y esa situación general de nuestro posicionamiento anímico, que es muy importante para la economía. Pilar Jericó es empresaria, es economista y autora, y os recomiendo que veáis este vídeo cuando charlábamos con ella el otro día en Valencia. Efectivamente, los cambios nos dan miedo. Hablamos de cambios macroeconómicos, hablamos de cambios en la economía, y cuando hablamos de cambios se van a despertar emociones, emociones incómodas. Alguna de ellas, la más incómoda de todas, que es el miedo. Miedo, temor, inquietud, tiene muchos nombres, pero en el fondo lo que refleja es esa emoción que nos hace sentirnos incómodos ante situaciones que son novedosas. El origen hay que buscarlo en nuestro cerebro. Después de dos millones y medio de años de evolución, son más, pero al menos desde que cogimos las primeras herramientas, nuestro cerebro está perfectamente cableado para la supervivencia, pero no para la felicidad y ni mucho menos para el cambio no deseado. Por lo tanto, se despiertan una emoción incómoda, la emoción del miedo. El miedo tiene dos caras, el miedo bueno, digamos, el sano, la prudencia, que eso está muy bien tenerlo, porque si no seríamos unos temerarios, pero este no es el problema, el problema es el otro. El problema es el miedo tóxico, el que me paraliza, el que estoy dándole vueltas y vueltas en la cama, fijando lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. Ese miedo es el que nos hace realmente daño. ¿Cómo podemos neutralizarlo para poder vivir el cambio como una oportunidad? Bueno, hay muchas claves. A través de mi trabajo, acompañando organizaciones, empresas, directivos, lo que sí que he observado es que hay ciertos hábitos que podemos hacer cualquier persona para neutralizar el impacto del miedo. Uno de ellos es tener claro qué es lo que queremos hacer, cuál es el plan, dónde yo quiero llegar, cuál es, en el mundo de la empresa diríamos, la estrategia, a dónde yo quiero llegar, cuál es el sentido, el propósito. Si yo no tengo ningún plan, eso genera mucha incertidumbre. Por lo tanto, ¿a dónde yo quiero llegar? ¿Cómo me veo habiendo superado esta dificultad? Eso es un elemento fundamental. Segundo punto que nos ayuda, el aprendizaje, el conocimiento. Hace años, los seres humanos teníamos miedo a circunstancias que ahora nos parecen de lo más normal, como puede ser un eclipse de sol o incluso un volcán. Pero hace cientos de años no era así, porque nos faltaban los conocimientos. Si eso lo trasladamos al día a día, en la medida en que yo aprenda, en la medida en que yo conozca, estudie los temas, vea ese tipo de programas o lea libros, pero que me permita empaparme de verdad, de conocimientos que sean serios, que me ayuden a tomar decisiones, eso me va a neutralizar el miedo. Esto es un elemento fundamental, el conocimiento y el aprendizaje. Y por último, dentro de las muchas opciones que tenemos, una que es importante es tomar decisiones. Si nos quedamos parados, esperando que sean otros los que vengan a salvarnos ante una situación difícil, no vamos a conseguir jamás salir del miedo. Depende hacia dónde yo quiero ir, qué es lo que me veo, cómo me veo cuando lo he superado, aprendo, aprendo, me informo, pero tomo decisiones. Decisiones a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de empresa, cada uno al nivel que pueda. Pero lo que es importante es ejecutar. Ejecutar con un sentido, decidir en base a algo. El miedo, si no, se queda en la mente. Le estás dando vueltas y vueltas y te acaba más erosionando. Por lo tanto, cualquier cambio puede ser una oportunidad. Si en vez de despertar ese miedo tóxico, despertamos la mentalidad para el cambio, habilidades que también son inherentes en nosotros mismos y que dependen de nosotros el poder hacerlo. Por eso, a modo de resumen, cualquier cambio es una oportunidad si sabemos entenderlo como tal. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Definir mi plan, mi objetivo, a dónde yo quiero llegar, cómo me veo, cuál es el propósito, el sentido. Dos, aprendo, aprendo, gano conocimientos. Y, por último, tomo decisiones. Por eso, como decía en el libro No miedo, o en el podcast que te invito, Daniel, a participar, por supuesto, que está ahora publicado en iVoox, la clave no es no tener miedo, es que el miedo no te paralice. Y ahí está, en nuestras manos, poder hacerlo. Muchísimas gracias. Interesantísimas palabras de Pilar, que nos manda este vídeo desde Washington, donde ella trabaja. Y es muy importante entenderlo, porque muchas veces nos dicen que es que son ustedes agoreros, porque dan noticias económicas que no son positivas, etc. Y hay que dar noticias positivas. Señores, lo que hay que ser es realistas, realistas, y no caer en el error de la euforia y del optimismo completa y absolutamente equivocado, cuando lo que estamos haciendo es negar la realidad. Y, por lo tanto, entonces, cuando llegan las crisis y los problemas realmente acuciantes, entonces no sabemos qué hacer. Hay que prepararse para lo peor, para conseguir lo mejor. Vamos a un corte y vamos a hablar con Adrián Mora. Me gustaría hablar un poco sobre el entorno general de mercados. Hemos tenido un enero absoluta y totalmente eufórico, ¿verdad? Simplemente porque las noticias no son tan malas y porque hay una expectativa de bajada de tipos de interés en la segunda parte del año. Ojo con esto. Los bancos centrales van a bajar, los bancos centrales van a bajar, los tipos de interés solamente cuando vean una caída de la demanda agregada. Cuando los gobiernos del mundo no quieren bajar el gasto público y pesan más del 50% del PIB y los bancos centrales tienen que ver la demanda agregada bajar para reducir la inflación, la reducción de la demanda agregada solamente puede venir del sector privado y tiene que ser enorme para compensar la subida de gasto de los estados. Por lo tanto, mucho cuidado con esperar bajadas de tipos porque podrían venir solamente de una recesión muy fuerte del sector privado. ¿Cómo estás, Adrián, analista económico? Creo que te tenemos ahí en línea. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de volver aquí al programa. Encantado de que estés. Ya sabes que estás en tu casa. Una pregunta. Estábamos hablando sobre esto, las bajadas de tipos de los bancos centrales, la posible bajada de tipos de los bancos centrales. Ha habido una expectativa de que en la segunda parte del año van a bajar. ¿Cómo ves tú ese entorno? Estaba comentando yo hace un momento, si no lo has escuchado, que hay que tener cuidado con lo que deseas porque los bancos centrales solo bajarán los tipos si baja la demanda agregada. Y con estados que no quieren bajar el gasto público, eso vendría de un colapso o de una, desde luego, una fuerte contracción del sector privado. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo. Además, tenemos que tener en cuenta que con los últimos datos de inflación que hemos tenido, sería un poco descabellado, no es descabellado pensar que van a seguir subiendo. Por mi parte, con los últimos datos que se han dado, fue ayer si no recuerdo mal, que han sido superiores a lo esperado, el banco central europeo no tiene otra alternativa que estar subiendo tipos. De hecho, el banco central europeo va a ser mucho más agresivo creo yo que la reserva federal. Se está esperando que suban, para esta semana, perdón, espero que suban unos 50 puntos para dejar la tasa del tipo de interés en el 3%. Aún yo creo que está lejano ver, pivotar los tipos de interés y ver que va a haber una moderación clara y un retroceso. Mientras la inflación, sobre todo la subyacente, porque es la que más se está asustando, es una inflación estructural y están dando datos muy malos. Y lo peor de todo es que estamos normalizando que tener un 4, un 5, un 6% de inflación es bueno y nos colgamos medallitas. Y no es así. Bueno, es que eso es absolutamente aberrante, ¿verdad? Que se esté intentando crear la narrativa de que un 4, 5% de inflación es tener controlada la inflación. Hasta el punto que nos hemos encontrado hace poco en Twitter, habrás visto a Eduardo Garzón diciendo que los precios han bajado en enero después de mostrar una subida brutal cuando lo que están haciendo es reducir el ritmo de subida. Una pregunta en esto. ¿Crees que se está creando una narrativa de intentar convencer a la gente de que este nivel de inflación es aceptable y que con eso tenemos que vivir? Totalmente. De hecho, al final, hay que tener en cuenta que hay año electoral, va a haber votaciones dentro de lo mucho. El clima social tiene que ser óptimo y van a intentar por todos los medios hacer pensar que un 3, un 4% es algo que está dentro de lo normal. Cuando no es así, es que incluso en los propios estatutos del Banco Central Europeo se espera que haya de largo plazo un 2% y controlar ahora mismo con un 7, un 8% de inflación, controlar eso para lograr tener de largo plazo un 2%, pues va a haber que hacer un sacrificio fuerte y eso es difícil de vender al electorado. Es muy complicado venderle al electorado que la inflación que tenemos ahora es causa y viene causada por un exceso previo monetario. Decía Ronald Reagan que la inflación es el precio de las cosas que tú creías que eran gratis del gobierno. Y yo creo que eso es un elemento esencial porque los gobiernos no van a bajar el gasto, en Europa desde luego no es el caso, y parece que entonces los va a tener que venir del sector privado. ¿Tú crees que esa contracción del consumo y de la inversión que ya se ha reflejado en los datos del Producto Interior Bruto del tercer y cuarto trimestre va a continuar? Seguramente. De hecho, bueno, como comentaba más, los últimos datos del Producto Interior Bruto, la caída ha sido principalmente del consumo privado y de la inversión. Lo suyo ha sido del consumo público, del gasto público. Seguramente vamos a ver contracciones más fuertes, sobre todo hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahora el 5 de febrero creo que se va a imponer el veto total a la importación de productos de petróleo y derivados de productos de Rusia. del petróleo ruso. Seguramente veremos un incremento en el precio del combustible. Todo esto va a dañar a las empresas, a los autónomos, vamos a ver una contracción fuerte del ahorro. Esto creo que va un poco para largo y creo que la gente no es consciente de todo esto. Yo creo que tenemos que recordar, que mostraba Deutsche Bank hace poco, que cuando en los países desarrollados se supera un nivel de inflación del 5%, se tarda normalmente casi una década en bajarla al 2%. Pero, aunque Eduardo Garzón y sus amigos no lo quieran reconocer, la inflación es acumulativa. Eso es una destrucción del poder adquisitivo de las familias y de los márgenes de las empresas, brutal. Exacto. Y no se va a ver. Y los salarios no se van a adaptar tan rápidamente a esa pérdida de poder adquisitivo. Un dato que ha dado ahora mismo, es decir, es que la inflación es acumulativa. Es que que suba un 2, un 3 anualmente es perder poder adquisitivo anualmente. Claro. No se da cuenta. Y después, también creo que lo habías comentado, que pasar de una inflación de un 7% a un 4% no están bajando los precios. Significa que los precios están creciendo a un ritmo menor, pero están creciendo y sigues perdiendo poder adquisitivo. Claro. Y eso es algo que hay que, quizá uno es pesado ya de repetirlo, pero hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Yo siempre lo digo, si yo engordo 7 kilos un año y engordo 5 kilos, el siguiente no he adelgazado. Eso es lo que está pasando con la inflación. Adrián, qué gusto hablar contigo. Bienvenido a tu casa de nuevo y seguiremos hablando. Igualmente. Muchas gracias a todos. Vamos a un corte y seguimos hablando de mercados, de inflación y de perspectivas de bancos centrales. Vamos a ver. Tenemos un entorno claramente benigno para los bonos. Una de las personas con las que hablamos hace un mes, mes y medio, sobre el entorno de mercados era David Cano, de AFI, Asesores Financieros Internacionales, que comentaba que era un buen entorno para los bonos, que se estaba creando un buen entorno para los bonos en el año 2023 y que ese buen entorno para los bonos podía venir de unas expectativas de inflación un poco más moderadas, pero todavía elevadas, de un crecimiento que no iba a ser bueno, pero no iba a ser una recesión y de unos bancos centrales que básicamente habían cumplimentado su mandato de subir los tipos aproximadamente en los niveles a los que ya estaba cerrado esa idea de que la Reserva Federal se quedaría en alrededor del 5% de tipos de referencia y el Banco Central Europeo alrededor del 3,25%. El mensaje de los bancos centrales es inequívoco. El mensaje es inequívoco. Los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo están repitiendo constantemente uno, que van a subir los tipos como lo han dicho, dos, que van a reducir su balance, tres, que esa reducción de tipos que mucha gente espera no se va a dar en el entorno macroeconómico que ellos estiman. Es decir, que la subida de tipos se mantendrá durante un periodo más prolongado en un entorno en el que el crecimiento es pobre, en el que la economía, digamos, aterriza lentamente. Es importante hablar de ese aterrizaje lento, aterrizaje suave, con el que muchas veces hemos discutido y hablado con David. David Cano, creo que te tenemos conectado. David, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? No sé si me has escuchado, estábamos recordando cómo tú, en este programa, dijiste claramente que era un buen entorno para los bonos, en un entorno de normalización monetaria y menos riesgos exógenos. ¿Cómo ves ahora el entorno? Después de un enero, un enero, oye, uno de los mejores eneros de la historia reciente, ¿no? Sí, bueno, el entorno yo creo que se va cumpliendo ese escenario de botella medio llena o medio vacía, porque es verdad que la economía mundial se está desacelerando y está perdiendo dinamismo. Lo que sucede es que tal vez está consiguiendo evitar la recesión, está consiguiendo evitar el escenario negativo. Y al mismo tiempo, y aunque esto necesitamos todavía algún mes para contrastarlo, pero la reapertura de China yo creo que en términos de crecimiento económico es positivo. ¿Por qué el mercado de bonos? Entendemos que tiene valor y tiene atractivo. Uno, evidente, por el nivel de tipos de interés más alto que teníamos hace, bueno, yo diría que hace casi 10 años, estamos en tipos de interés, bueno, nos gustaría tipos más altos, pero bueno, uno puede encontrar bonos al 2,5, 3, 4, 4,5%. Y sobre todo, porque aquí sí pensamos que estamos muy cerca del final del proceso de la subida de tipos de los bancos centrales, uno, porque ya los han subido, y dos, porque la inflación, y aquí sí, parece que ha dibujado un punto de inflexión. Y para nosotros, en un entorno de débil crecimiento económico, y con que los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés, entendemos que tipos en la zona de entre el 2 y el 4 y el 5% de renta fija, bueno, pues es una rentabilidad para lo que tiene que dar la renta fija, que no está mal. No necesitamos, para recomendar bonos, que pensemos que los bancos centrales vayan a recortar los tipos de interés, porque de hecho no pensamos que lo vayan a hacer en este año. Aquellos que piensen que los bancos centrales van a bajar los tipos, pues tendrían un argumento adicional para recomendar posiciones largas en bonos. Nuestro caso, como digo, no es. Simplemente con los tipos actuales, con la desaceleración económica y con la perspectiva de que los bancos centrales van a dejar de subir los tipos de interés ya pronto, es argumentos más que suficientes para estar largos en renta fija con unas expectativas de rentabilidad que, como digo, pues están entre el 2, el 4 o el 5%. Claro, es que ya hay un colchón, ¿verdad? Ya hay un colchón de rentabilidad que al menos te cubre el riesgo de que la inflación sea persistente y de esa ralentización económica. Es muy importante esto que acaba de decir David porque no es un escenario benigno, no es un escenario de alto crecimiento, no es un escenario de que todo va bien, es un escenario en el que no necesitas que haya un cambio radical en las estimaciones de crecimiento para encontrar ese valor, ¿verdad? Y en la renta variable, ¿cómo ves las cosas? Porque la temporada de resultados, estamos en medio de la temporada de resultados y hay claroscuros ahí, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Se están produciendo, de hecho, revisiones a la baja para el crecimiento del beneficio por acción. Ya hablo de este año, ya hablo del año 2023, que es donde ya nos estamos fijando y se está anticipando un crecimiento relativamente débil. Estamos hablando de avances del BPA en la zona del 1 o 1,5%, que desde luego es muy poco. Y esto se debe a que algunos de los motores del crecimiento del beneficio de 2022, pues petroleras, autos, recursos básicos, para este año ya se espera que los beneficios vayan a caer. Y aquellos sectores que peor lo hicieron en beneficios el año pasado, que es fundamentalmente la tecnología, aunque este año sí se espera que haya crecimientos de los BPAs, estos crecimientos van a ser débiles o desde luego menores que lo que vimos de caída el pasado año. En el 2022, y como tú muy bien señalabas, a la espera de que se termine la temporada de publicación de resultados, seguramente veíamos en el Nasdaq una caída del BPA en la zona del 7,5% y este año sí que hay previsión de crecimiento, pero es una previsión de crecimiento de apenas el 3,5%. Por lo tanto, diríamos que a la hora de pensar qué puede hacer la renta variable, los BPAs no van a ser el gran motor. Un BPA creciendo al 1,5% o al 2%, hombre, pues es mejor eso que nada, pero no es tanto el motor. Y por otro lado, tampoco en términos de valoración, los ratios PER están en línea con la media histórica, tal vez en Europa sí están un poquito más abajo, pero no tienen, no tenemos unos ratios de valoración que podríamos decir que tienen un descuento. Por lo tanto, un crecimiento creciendo pero muy débil y unos ratios de valoración y en línea con la media histórica, bueno, pues lo que nos sale es que el potencial de subida bursátil no es importante. Estamos hablando de un más 5% o un más 6%, que es casi casi lo que ya tengo en la renta fija prácticamente seguro. Para tener revulsivos, para que la renta variable experimentase una fuerte revalorización, tendríamos que tener un ciclo económico que diera un impulso espectacular y eso no parece probable, que tuviéramos noticias muy positivas de repente desde el frente geoestratégico y es obvio que es algo a lo que uno puede jugar, como digo, por ahí noticias o tal vez a que hubiera un proceso de rebajas de los tipos de interés sobre todo en los tramos largos y que eso impulsara las cotizaciones bursátiles. Nos parece poco probable porque como entradas antes no pensamos que los tipos de interés vayan a bajar. Por lo tanto, creo que el principal argumento que alguno tiene que manejar para estar muy largo o para estar largo en renta variable tiene que ser uno, una finalización de la guerra o dos, rebajas de tipos de interés. Lo que es lo puro de la renta variable, BPAs y ratios de valoración no sale, que hay que estar, iba a decir, casi ni siquiera neutral, solo ligeramente infraponderado. Es importante para todos los que nos están viendo BPA, beneficio por acción, es decir, que los beneficios se están revisando a la baja. Clave lo que acaba de decir David, ¿no? Las petroleras, todos esos sectores muy cíclicos que en el rebote de la economía tuvieron un impulso en beneficios, están viendo cómo se revisan a la baja esos beneficios tanto por la caída de las materias primas como la reducción de las estimaciones de demanda. David, muchísimas gracias por tu análisis como siempre, bienvenido a tu casa y espero que nos vuelvas a comentar para dentro de poco tus estimaciones. Muchísimas gracias. Bueno, cuando quieras, un placer, Daniel. Un abrazo. Chao. Un fuerte abrazo. Vamos a publicidad, vamos a ver un par de anuncios esenciales y en la segunda parte vamos a hablar de la economía global y vamos a discutir de todo esto de lo que hemos hablado, mercados, entorno de bancos centrales, tipos de interés, España, Europa y el mundo con Daniel Rodríguez Asensio. Ni se les ocurra dejar de verlo. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Bienvenidos a la Económics. Hemos hablado de ralentización económica en torno de mercados y de una Unión Europea que parece escapar la recesión pero no necesariamente el estancamiento. El FMI ha hecho una revisión ligera al alza de las estimaciones de crecimiento para el año 2023 pero sigue manteniendo esos anuncios o al menos alerta sobre los riesgos. En ese escenario alguno de nuestros televidentes me ha preguntado bueno no parece que a usted le parezca que vaya mal la economía norteamericana siempre dice que habla de otras economías pues hemos hablado en muchas ocasiones de la economía norteamericana y me gustaría enseñaros qué es lo que está pasando porque también es parecido a lo que vemos en otras la ralentización de la economía norteamericana es clarísima miren el aumento del producto interior bruto del último trimestre ha venido fundamentalmente por un cambio en la valoración de inventarios por un mayor gasto público y menores importaciones lo importante es la demanda interna y el consumo interno fíjense en este gráfico lo que se muestra es la diferencia entre el producto interior bruto en azul y las ventas finales a los consumidores domésticos es decir lo que está creciendo las ventas a la economía nacional fíjense aquí está la diferencia el producto interior bruto al principio de la recuperación estaba fundamentado y centrado en una mejora muy clara de las ventas finales a la economía doméstica y sin embargo ha ido cayendo ralentizándose y ralentizándose de una manera muy importante hasta el punto de que aunque la economía norteamericana no esté en recesión técnica si se percibe claramente esa caída muy clara de la demanda interna está afectando la inflación están perdiendo márgenes las empresas y está empeorando claramente el entorno de negocios y el entorno macroeconómico y eso hay que monitorizarlo en la economía más grande del mundo sobre estos riesgos también ha alertado S&P la agencia de rating en este próximo gráfico que os voy a enseñar una de las cosas que S&P muestra es que las condiciones de crédito y las el empeoramiento de las condiciones de crédito y el empeoramiento de la situación macroeconómica es muy evidente aquí se puede ver cómo se han ido bajando constantemente las estimaciones de rating de lo que es la calidad crediticia de las empresas y de los emisores nacionales basado en un aumento de las dificultades en el entorno operativo presiones macroeconómicas y ojo el alto endeudamiento ¿qué es lo que ha llevado a eso? han aumentado los costes de financiación y ha aumentado el coste de capital ¿qué es lo que nos está diciendo S&P? porque luego dicen que las agencias de rating no alertan nos está alertando de que las condiciones de las empresas y de los emisores soberanos para repagar su deuda están empeorando que la capacidad de la economía de repagar la deuda está empeorando y que aunque todavía no se están mostrando señales evidentes desde un dominó de quiebras sí que se está generando un problema de solvencia y de liquidez en el siguiente gráfico que vamos a hablar hay un factor muy importante que es el de la recesión de beneficios lo ha comentado David Cano hace un momento estábamos comentando como se siguen revisando a la baja las estimaciones de beneficios de la economía se siguen revisando a la baja las estimaciones de beneficio mientras los gobiernos le echan la culpa a las empresas de que ganan muchísimo dinero y la realidad es que esa reducción de estimaciones que fue muy fuerte en el año 2022 se está dando también en el año 2023 y esa recesión de beneficios es peligrosa ¿por qué? porque los gobiernos están acostumbrados a pensar que van a recaudar siempre mucho más pase lo que pase y cuando hay una caída tan evidente de las estimaciones de beneficios en la que además viene liderada por un empeoramiento de las condiciones macroeconómicas la realidad es que ese entorno de las empresas está haciéndose más complicado y poniendo más presión en las empresas que ven sus márgenes caer por la inflación sus ventas empeorar por la ralentización económica y por supuesto sus beneficios y con ello su capacidad de repagar la deuda empeorar por esos dos factores y también por el aumento de impuestos es decir el sector público está fagocitando la capacidad en muchos casos del sector privado de recuperarse en un entorno en el que aunque se revise ligeramente al alza las estimaciones de crecimiento las estamos hablando ojo que el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento para el año 2023 global similar al del año 2008 tampoco se quedan ustedes que está haciendo grandes cámaras vamos a seguir hablando de todo esto mientras me siento en la mesa con Daniel Rodríguez Asensio ¿cómo estás Daniel? Muy buenas todo bien gracias de estar aquí otra vez de nuevo en Economix contigo siempre un placer el placer es que vengas aquí a tu casa estábamos hablando de esa pequeña tormenta perfecta estábamos hablando de un empeoramiento de márgenes empresariales un empeoramiento de las condiciones macroeconómicas y de las condiciones de crédito sin embargo la situación actualmente no es que las haya tensiones ni en los mercados de deuda pero tú has escrito bastante sobre esto ¿cómo ves tú esto? yo voy a añadir algunas cosas sobre tu análisis de Estados Unidos primero índice de confianza que ya sabes que hace Citigroup y que mide la diferencia que entre las variables cuando se registran y las expectativas y ese índice de confianza de sentimiento lo que está diciendo es que en Estados Unidos por primera vez desde la pandemia se está desplomando y en Europa se está disparando es decir Europa gracias al general invierno ya sabes que ha hecho menos frío y eso ha impactado sobre el gas precio materias primas etcétera está mejorando su perspectiva mientras que Estados Unidos como bien lo acabas de comentar empeora y eso va en el índice de sorpresa económica segundo muy importante no solo son las empresas la tasa de ahorro en Estados Unidos está en el 3,5% mínimo histórico nunca antes había estado tan bajo y sin embargo el crédito al consumo está en máximos históricos y con tasas interanuales de doble dígito eso va a favor del mensaje que tú decías de pérdida de poder adquisitivo cuidado con la morosidad etcétera etcétera es verdad que la FED a día de hoy no registra ningún incremento de morosidad pero es verdad que la bomba de relojería está ahí y hay que tener mucho cuidado digo más la semana pasada hemos visto como bien sabes Daniel hace el gobierno de los Estados Unidos tiene un techo de gasto un techo de gasto que año tras año pacta saltárselo pero la semana pasada ha habido el típico tira y afloja entre gobierno y oposición sobre el techo de gasto bien ¿qué ha pasado con los seguros de impago de crédito a un año los credit default swaps o sorpresa se han disparado máximos históricos ¿Estados Unidos iba a hacer impago? no por supuesto que no está claro que no y menos a un año y sin embargo este indicador se ha disparado eso que refleja una volatilidad importante y un sentimiento inversor de cautela de cuidado porque no nos fiamos ni de Estados Unidos y por último y con esto a cabo ¿qué dicen los indicadores de actividad económica adelantada? IHS Market y OCD los dos están en valores compatibles con la recesión concretamente OCD lleva desde mayo señalando una actividad económica en el sector privado compatible con la recesión con lo cual Estados Unidos no sé si entrará en recesión en cualquier caso es una estanflación de manual y Europa va a mejorar un poquito sobre todo Alemania e Italia que es lo que dice el Fondo Monetario Internacional yo creo que de forma aceptada pero también es una situación que yo la calificaría de estanflación A mí lo que me parece muy divertido es esta euforia por pasar de una posible recesión a estancamiento ¿verdad? yo y que sobre todo que los datos pues lo hemos visto con el Producto Interior Bruto de España ¿no? el consumo cayendo la inversión cayendo las exportaciones cayendo y se salva el Producto Interior Bruto porque sube el gasto público y porque se desploman las importaciones que también le pasó a Estados Unidos ¿no? A mí me hace mucha gracia Daniel y voy a poner el ejemplo de España de Alemania y luego vuelvo a España a mí que alguien me diga ¿qué diferencia hay entre que Alemania crezca un más 0,1% trimestral que es lo que ha crecido o caiga un menos 0,1% trimestral? es decir al final los economistas de los paper me dicen recesión técnica no recesión técnica ¿no? lo que importa es el impacto sobre el empleo la morosidad etcétera 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 caso de España lo he dicho muy bien todas las variables todas y cada una de las variables del Producto Interior Bruto en negativo de hecho consumo de los hogares cayendo a niveles de 2007 con lo cual es un negativo muy importante ¿qué salva? dos componentes primero gasto de las administraciones públicas impuestos de todos segundo instituciones privadas sin fines de lucro que son que se nutren como bien sabes a través de subvenciones es decir de impuestos de todos con lo cual el dato del Producto Interior Bruto celebramos que es un más 0,2% yo personalmente y viendo la EPA que vimos la semana pasada con una pérdida de 100.000 empleos en el sector privado a mí me parece bueno un triunfalismo injustificado lo llevamos diciendo mucho tiempo Daniel la clave este año tiene dos claves primero mercados financieros lo hemos visto en Estados Unidos volatilidad incertidumbre etcétera etcétera aunque hay que insistir en que todavía no es una situación ni de riesgo ni de alarma y segundo que esto sí lo hay en España empleo nuestras cifras de empleos son muy malas y además está muy dopado con empleo público desde la crisis desde la pandemia desde 2019 más del 50% del empleo creado según la EPA es del empleo público viene del sector público hay un funcionario por cada 20 habitantes ya en varias provincias españolas con lo cual bueno la situación es muy complicada por cierto los datos de afiliación a la seguridad social a mí me encanta decir esto a que no saben nuestros espectadores cuántos nuevos autónomos se creó el año pasado cinco con los dedos en una mano cinco no 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 es una exageración no son cinco mil ni cincuenta mil cinco con lo cual esa es una realidad que no podemos dejar de lado porque lo que tú decías la rueda de la recaudación puede dejar de moverse mostraba UBS la otra cara del empleo de la Unión Europea que era un cálculo del desempleo en la sombra el paro que está fuera de las tasas oficiales porque claro en Estados Unidos es verdad que cuando vino la pandemia se disparó el paro y luego volvió a reducirse muy rápidamente etcétera porque un parado es un parado ¿verdad? no se entra no se ponen parados en cursos de formación o trabajadores indefinidos ni con disponibilidad limitada exacto muy impresionante que el paro en la sombra de la Unión Europea sería alrededor del 8% que el paro en Alemania en la sombra sería alrededor del 5% es decir el paro oficial más el que no cuenta como parados y en España de más del 15% la tasa de paro más alta ya la oficial ya es la más alta pero es que además es también la de ese paro escondido con los fijos discontinuos con los trabajadores parados en cursos de formación con los no disponibles etcétera etcétera eso es un problema a medio plazo eso es importantísimo queridos telespectadores no hay 3 millones de parados hay 3,5 millones de parados la tasa de paro supera el 15% y digo más durante la pandemia en 2020 que con los ERTE acuérdate Daniel y además tú desafortunadamente lo has sufrido mucho se maquilló el paro de mala manera la tasa de paro en España superó el 35% nunca en la historia se había visto superó el 35% ¿cuál es el problema? que ahora es imposible monitorizar esa situación y además están tergiversando las cifras con motivos políticos perdóname que entre un poco aquí en terreno político como bien sabes el señor Sánchez y la señora Ayuso mantienen un pulso ahí curioso bien si tú miras los datos de afiliación a la seguridad social y del SEPE el empleo en la Comunidad de Madrid en el último trimestre crece y el paro cae si tú miras los datos de la EPA el paro en la Comunidad de Madrid en el último trimestre es donde más sube es una de las regiones donde más sube de toda España oh sorpresa una encuesta que ya sabes cómo puede funcionar frente a un dato de registro dicho lo cual no solo está ocurriendo con el empleo hemos visto esta misma semana también con el IPC cómo están cambiando la cesta de la compra del IPC para que salga más a su favor y hay un componente muy importante yo he venido aquí y hemos comentado el efecto escondido del PVPC y del mercado libre te acuerdas de cómo ese 20% que sufren los consumidores del mercado libre no se estaba transmitiendo al IPC casualidad hasta ahora que el PVPC empieza a subir como consecuencia de que efectivamente el precio de la electricidad ha estado en mínimos por asuntos meteorológicos bien ahora empieza otra vez a subir y ya tenemos en cuenta el mercado libre y vamos a cambiar el peso de los alimentos ¿por qué? porque efectivamente están subiendo un 15% y no nos interesa mucho tenemos un gobierno desafortunadamente que está mucho más preocupado de maquillar las cifras para que salga lo que a ellos les interesa que de solucionar los problemas reales y el empleo como bien decías pues es solo una cosa más a mí lo que lo que me preocupa en este entorno es que se nos está en todas las economías de Europa se nos está intentando vender que esto es algo que le está pasando a todo el mundo ¿no? y que mientras estamos hablando de todo esto pues países asiáticos que están creciendo a tasas y que estaban mucho más cerca de China en medio de la pandemia están creciendo a tasas mucho más elevadas con unos niveles de desempleo mucho más bajos y lo más importante estamos perdiendo oportunidades de inversión a nivel mundial estamos perdiendo oportunidades de inversión a nivel mundial con una política equivocada por parte de la Unión Europea que fíjate una cosa que me gustaría comentar contigo la Unión Europea nos dice oh tenemos que protegernos ante el último plan antiinflación de Estados Unidos que es un plan que son deducciones fiscales ojo deducciones fiscales y como tenemos que protegernos con subvenciones ojo claro de verdad es que no aprendemos nunca subvenciones vamos a ver ¿por qué los planes de Estados Unidos vía deducciones fiscales créditos fiscales funcionan y los planes de Europa con subvenciones no funcionan? porque las subvenciones le dan poder a los políticos y los créditos fiscales le dan poder a las empresas es como comparar el agua y el aceite es exactamente exactamente lo mismo tú cada vez que metes un euro de dinero público vía subvención además más si es a través de la impresora del Banco Central Europeo esta misma semana hemos visto un paper del Banco de Pagos Internacionales que relaciona precisamente la masa monetaria con la inflación bien eso va directo a la inflación toda la política fiscal expansiva consistente en aumentar en gasto público va directa a la inflación venga la elección de hoy sin embargo las bajadas de impuestos los incentivos fiscales los créditos fiscales etcétera 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 van a favor del sector privado y el sector privado en un régimen competitivo precisamente es antiinflacionista opera en el sentido contrario a mí de verdad me llama me llama muchísimo la atención porque cuando dicen no nos estamos desposicionando con las empresas y y Estados Unidos está mucho mejor que nosotros muchos países aseciáticos también pero no no aquí vamos a obligar a Irlanda a que las empresas tributen un 15 o por qué no por qué no más un 20 o algo más por el impuesto de sociedades como es el país que ha crecido un 23% desde o más más del 23% desde el COVID-19 como va bien pues que decía aquel nos sacábamos nos sacábamos antes en la lista de los países por crecimiento de la Unión Europea 2019-2024 con los últimos datos España el último el primero Irlanda y entonces en España dicen no no es que no hay que fijarse en Irlanda es que no hay que fijarse en Irlanda ni en los otros ni en todos los otros porque es que el siguiente peor después de España es casi el doble en cuanto a crecimiento de Producto Interior Bruto 2019-2022 pero a mí eso que tú acabas de decir me alucina porque ¿qué es lo que escuchamos todos los días? que la inflación es por culpa de los supermercados que la culpa de la inflación es de las empresas es alucinante tenemos un país en el que los políticos nos dicen que las empresas son culpables de bajar los precios y de subirlos a la vez bajan los precios demasiado hace tres años y ahora son culpables de subirlos sí, cuando el político de turno decide cerrar de forma ilegal inconstitucional España y a la gente en sus casas durante tres meses que lo paguen las empresas claro por supuesto porque van a seguir operando y sin embargo cuando aparece la inflación después de la mayor estímulo monetario y fiscal de toda nuestra historia también es culpa de los supermercados cuyo margen oscila entre el 2 y el 3% Carrefour ha presentado datos del primer semestre del año gana 0,06 céntimos que no euros por cada euro vendido 0,06 céntimos por cada euro vendido el margen de los supermercados es por rotación claro con lo cual en fin ya sabes y si no son los supermercados son las de carburantes y si no las eléctricas pero un momento Carrefour dices 0,06 céntimos de ganancia por cada euro vendido por cada euro vendido cuál es la factura de impuestos que se lleva al gobierno pues un 21% de IVA eso para empezar para empezar un 33 un 33 aproximadamente un 33 aproximadamente en un kilo de tomates el 43% de lo que paga un ciudadano son impuestos mira si tú coges los propios datos del INE de contabilidad nacional y tú pones ahí cuando cuando haces impuestos renta mixta bruta que ya sabes que es más o menos beneficio empresarial y remuneración de asalariados te sale desde 2019 impuestos disparado doble dígito remuneración de asalariados subiendo un poquito 5-6% y la renta mixta bruta que no ha recuperado los niveles previos a la pandemia con lo cual cuando alguien nos dice no los supermercados están forrando seguro porque estamos presentando el mayor el mayor ingreso tributario de nuestra historia en una economía con la mayor tasa de paro que ya está destruyendo empleo y que no ha recuperado los niveles previos de riqueza los niveles de riqueza previo a la crisis y además Daniel la renta media por hogar en 2021 el último dato que tenemos ha caído 100 euros es decir no está creciendo la renta no está creciendo el empleo el único que sí que está yendo bien es la recaudación y lo venden como un verdadero logro y además ponen el foco sobre los malvados los malvados empresarios que tienen la costumbre de crear empleo y pretender generar ganancias por su trabajo yo a todos los que dicen los supermercados ganan mucho etcétera oiga trabaje usted gratis y ya está no pero más importante es que a mí lo que me hace gracia es que las empresas que invierten que crean empleo que están arriesgando todos los días en su actividad tienen un margen del 4 del 2 6 céntimos por cada euro etcétera el gobierno luego va y te dice recaudación récord porque no deflacta los impuestos porque está crujiendo a todo el mundo impuestos y te echa la culpa a los demás es una cosa absolutamente increíble hablábamos hace un segundo de que probablemente se evite la recesión en el año 2023 por ese por ese dopaje del gasto público pero eso significa más inflación vamos a ver qué pasa con la recesión yo personalmente yo creo que en países como España lo que ha ocurrido este último trimestre es decir el hecho de que el precio de las materias primas sobre todo el gas natural permanezca estable no se haya disparado o incluso haya estado evolucionando a la baja y eso beneficia Alemania e Italia por ser los países más industriales está retrasando ese ajuste pero viendo los datos del Producto Interior Bruto y sobre todo viendo la pérdida de poder adquisitivo de familias viendo los datos de cómo está cayendo la demanda cómo evoluciona el indicador sintético del sector servicios el consumo de las industrias la producción industrial etcétera yo creo que lo único que ha hecho es retrasarla en cualquier caso si es una recesión va a ser leve y yo creo que muy sana y si es un crecimiento también va a ser leve con lo cual insisto en que es lo mismo sí exacto es lo que tú decías antes que más te da que sea una recesión leve a un crecimiento leve si lo que estás en realidad es en la evidencia del estancamiento eso es ¿qué va a ocurrir con la inflación? bien, esto lo llevamos viendo desde hace muchos meses el precio de los productos mayoristas en España y de toda Europa sigue a doble dígito es decir, sigue creciendo a doble dígito pero está desacelerando eso es un factor que mitiga el efecto de la inflación segundo el precio de los bienes importados lo mismo a doble dígito pero desacelerando y desacelerando de forma fuerte tercero materias primas cobre, aluminio, zinc, etcétera bueno, petróleo, etcétera están sufriendo un ligero repunte por la apertura de China pero tampoco nada del otro mundo con lo cual ¿qué es lo que tenemos que esperar? una estabilización en torno al 5,5-6% yo creo que es más o menos donde estamos ¿por qué? porque las empresas españolas por mucho que diga el gobierno no han trasladado toda su inflación de costes al producto final ese es un proceso que va a empezar ahora efectivamente cuando los costes se relajen la empresa va a seguir subiendo sus precios poco a poco para tratar de recuperar los márgenes y sí hay que decirlo claramente para ganar lo que no han podido ganar durante todos estos años para ganar algo para ganar algo y poder pagar una deuda una deuda que sale más cara y sobre todo para poder pagar unos impuestos que cada vez son más altos mil gracias Daniel por unirte a nosotros estás en tu casa y todos ustedes nos vemos la semana que viene no dejen de vernos y sigan defendiendo la libertad muy buenas noches y sigan y sigan desde la próxima CC por Antarctica Films Argentina